Voy a probarlo nomás con un seguro de salito, pero se está bajando, quizás es un poco. Pero a quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por el guay ser Yo estaba dispuesta a llevarte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedo grande la yegua Te quedo grande la yegua Y a mí, y a mí me faltó jinete Te quedo grande la yegua Ahí el mando pone el aquí ¡Aaah! ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! ¡Aaah! ¡Se llamaba Tron! ¡Aaah! ¡Los veamos, Tron! Hoy el 4K Hoy el 4K se encuentra de luto Se encuentra de luto el 4K ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! Es que no leen mucho el 4K ahorita murió hoy ...el tronso Se llamaba... Yo creo que no estaba vivo ahora. Se llamaba Drums. ¿Por qué no está bajito? 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 Es que yo creo que el aire se le cayó un pedazo de un lado. ¿Qué te lo trae? La cámara se le dejó. Bueno, la verdad es que ya vemos a todos los integrantes del fronteo. ¿Está bien? ¿Está bien? Se llamaba Drums y andaba volando y grababa toda la gente la que estaba aquí en la casa. La cámara se le bloqueó. Se va a mojar. Me quité la batería de ese, se va a mojar. ¿Está bien? No, ya, sí va a mojar. Sí. ¿Ahorita está grabando? Sí. Ahora está grabando siempre, le dicen. Está grabando. Estás grabando. Es que con la que pegó, tendría que ver si contestaba. Sí, yo creo que... ¡Sí, está grabando! Sí, no puede irseando y alentado. Vamos, vamos. ¿Por qué no está bajito? 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 Espera. Sí, estaba grabando. Sí, no lo daño. Sí, no lo daño. ¿Quiere ver todo eso? ¿Qué no está bajito? Que no está bajito. Sí, no lo daños. Sí, no lo daño. A la luz. Sí, no lo daño. Sí, no tengo cero. No es uno, Peña. No te funcionó el terrorismo, cabrón Quisiste haber destruido el castillo No lo viste No, 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 no No, 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 no ¿Ves? ¿Ah? ¿Ah? ¿Te lo hiciste? ¿Cadre el puño? ¿Ves? ¿Ves? ¿Vos? 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 ¡Uuuh! Dejátela ir, pebicho. ¡Chuy! ¡Vengase! ¡A la otra! ¡Ya no recuperamos! ¡A la otra! ¡Ya no recuperamos! ¡A la otra! ¡Ya no voy a ir! ¡Chuy! ¡Vengase! ¡Que aquí lo vamos a hacer nosotros! ¡Chuy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es que no lo vamos a hacer! He sentado aquí a un sillo y en esta! ¡A la me gusta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué? ¡O le digo a tu pay father! ¡Esto fue yo! ¡Le digo a tu pay father! ¡Ah! ¡Echo! ¡Echo! ¡Pres! ¡Esta es! ¡Pres! 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 Música horrible No es ese cámara Esa es tu cámara O un nan Si Con Armando no va a cantar Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre Y más que el medio Que las parejas ganadoras digan más de 50 dólares Hermano ¿Quién es buena pareja? Que Dios bendiga Y conforme pase el tiempo Más te amo Gracias por hacerme tan fiel ¿Por qué le pegar menos? El agua ¿Qué le haces tú? ¿Cuándo del amor? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Yo por ahí pego un pedazo No sé a dónde cayó ¿Pero te vas a darte qué? ¿Qué le haces? ¿Quién lo 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 haces? Ay, chocó, mira vos, yo creí que para... Si estoy pensando en mi vida, no sé si hay alguien que hagas aquí mi vida. Si recuerdo la primera vez que hice, sin fuerzas, vuelvo a contestar. Estás celosa, tranquilízate mi vida, no hay nadie que amenace tu lugar. Antes que tú llegaras a mi vida, fue la soledad, que me abrigaba y me acariciaba y cada vez quitar. Antes que tú no hubieras, no preguntes más, porque tú eres la única que ha hecho mi cuerpo a vibrar. Déjalo en el suelo. Tantas que tú, embarazada mi vida. Están activos, porque a mí fue llegando activos que me hicieron. No están todos, 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 no están todos. Vale, como chiste, ¿verdad? ¿O actualiza el teléfono? Porque aquí no están todos... Ah, y esto tiene agua adentro también, ¿viste? Sí, sale así de allá, ya lo... Peinicio, ¿no? ¿La batería? ¿Polones? Es que póngale en el roso, ¿no? ¿Polones, se cayó, eh? ¿Aquí? Sí. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¡Ey! Gustavo, te vas a ahogar. Pone acá, un pará, mi hijo. ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres? ¿Ah, pero cuando duermuleta me gusta? ¿Te vas a ahogar, Gustavo? ¡No! ¡Pero bien! Mira Amén, mi hija, y se encuentran ustedes por ahí Pues yo mañana ya salimos para ver a la casa ¿Te mojaste? ¿No va a que no pique? ¿No va a que no pique?